La fauna del Amazonas es una de las más diversas y asombrosas del mundo, y se extiende por una vasta región de América del Sur, conocida como la Cuenca del Amazonas. Este inmenso ecosistema alberga una increíble variedad de especies de animales, muchas de las cuales son únicas y no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. El Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo, con una longitud de aproximadamente 6.400 kilómetros, y su cuenca cubre una extensión de más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Este ecosistema abarca varios países de América del Sur, incluyendo Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Guyana, y alberga una cantidad impresionante de vida salvaje. Mamíferos del Amazonas Jaguar El jaguar es el felino más grande de América y una de las especies más emblemáticas del Amazonas. Son conocidos por su pelaje moteado y su habilidad para cazar en el denso bosque. Puma El puma, también conocido como león de montaña o kougar, es otro felino que habita en el Amazonas. Son ágiles cazadores y tienen una amplia distribución en toda la región. Tapir Los tapires son mamíferos herbívoros que se encuentran en varias partes del Amazonas. Tienen cuerpos robustos y trompas similares a las de los elefantes. Delfín rosado Este delfín de color rosa es endémico de la región amazónica y habita en los ríos de la cuenca del Amazonas. Es conocido por su aspecto distintivo y su comportamiento amigable. Delfín gris Otro delfín que se encuentra en los ríos amazónicos, el delfín gris tiene un color grisáceo y es conocido por su velocidad y agilidad en el agua. Perezoso hormiguero gigante Este es el perezoso hormiguero más grande del mundo y se encuentra en la región del Amazonas. Su dieta principal consiste en hormigas y termitas. Aguaraguazú El aguaraguazú, también conocido como capibara, es el roedor más grande del mundo y es común en los humedales y ríos del Amazonas. Ocelote Este felino de tamaño mediano se encuentra en la selva amazónica y es conocido por su pelaje moteado y su agilidad en la caza. Aves del Amazonas Guacamayo rojo y verde Los guacamayos son conocidos por sus colores vibrantes y su capacidad para imitar sonidos. Habitan en las copas de los árboles y son sociables por naturaleza. Tucán Los tucanes son aves emblemáticas del Amazonas con picos enormes y coloridos. Se alimentan de frutas y juegan un papel importante en la dispersión de semillas. Águila arpía Esta majestuosa rapaz es una de las aves más grandes de la selva amazónica y es conocida por su fuerza y destreza en la caza. Alcón de montaña Los halcones de montaña son rapaces que se encuentran en los bosques tropicales del Amazonas y se alimentan de pequeños mamíferos y aves. Colibrí Los colibríes son aves diminutas y coloridas que se alimentan del néctar de las flores. Hay muchas especies diferentes que habitan en el Amazonas. Cacique Los caciques son aves negras y amarillas que construyen nidos colgantes en los árboles. Son conocidos por sus llamadas vocales distintivas. Reptiles y anfibios del Amazonas Anaconda Las anacondas son serpientes gigantes que habitan en los ríos y lagos del Amazonas. Son algunas de las serpientes más grandes del mundo. Tortuga de río Estas tortugas de agua dulce se encuentran en los ríos amazónicos y son conocidas por sus hábitos migratorios y su importancia en el ecosistema. Rana venenosa El Amazonas alberga muchas especies de ranas venenosas, algunas de las cuales tienen colores brillantes como advertencia de su toxicidad. Caimán negro Este caimán es uno de los reptiles más grandes del Amazonas y es conocido por su color negro y su naturaleza sigilosa. Iguana verde Las iguanas verdes son lagartos herbívoros que se encuentran en la selva amazónica. Son conocidas por su piel escamosa y su dieta a base de hojas. Peces del Amazonas Piraña Las pirañas son peces carnívoros que habitan en los ríos y lagos del Amazonas. Son conocidas por sus afilados dientes y su comportamiento voraz. Pez eléctrico Este pez eléctrico es capaz de generar descargas eléctricas para cazar presas y comunicarse con otros peces eléctricos. Son endémicos de la cuenca del Amazonas. Arapaima El arapaima es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo y se encuentra en los ríos amazónicos. Son conocidos por su tamaño imponente y su capacidad de respirar aire. Insectos y otros invertebrados del Amazonas Mariposas morfo Estas mariposas de colores brillantes son conocidas por su belleza y tamaño. Sus alas azules iridistentes son una vista común en la selva. Hormigas cortadoras de hojas Las hormigas cortadoras de hojas son una especie social que cultiva hongos en las hojas que recolectan. Son uno de los insectos más trabajadores y organizados del Amazonas. Escorpiones Los escorpiones son arácnidos venenosos que se encuentran en la región amazónica. Algunas especies son altamente venenosas. Tarántulas Las tarántulas son arañas grandes que habitan en la selva amazónica. Aunque pueden parecer aterradoras, la mayoría de las especies son inofensivas para los humanos. ¡Gracias!